Estás con Kazutora y las cosas se ponen... Final de Chifuyu infiel Advertencia, los hechos relatados en este headcanon son solo fantasía creadas para entretener Sin más, empezamos Este fanfic es responsabilidad de quien lo recomienda y quien lo usa Te dirigiste a la casa de Chifuyu, tenías que solucionar las cosas Él te mandó un mensaje, de que tardaría un poquito más ya que aún no cerraba la veterinaria Tomaste tu collar donde tenías la llave que tu novio te había dado Pero te llevaste una sorpresa cuando la puerta se abrió No sabía que Chifuyu te había invitado Me invitó a jugar y me dijo que lo esperara, creí que era él ¿Tú qué haces aquí, Kazutora? Ah, pues, tengo llave, me la dio Fuyito Sobre el otro es mi día de descanso y quedado con el micho no lo vayas a pisar Terminaste de pasar, el perfume de Tora inundó tus fosas nasales Ponte cómoda en lo que lo esperamos Hablaré con Chifuyu, no entiendo por qué te dio una llave Me ama en secreto, yo creo Se sentó al lado de ti tomando un refresco Viste como su manzana de Adán subía y bajaba Una gota de la bebida salió por la comisura de sus labios Dejaste de verlo removiéndote incómoda en tu asiento Y por inercia presionaste tus muslos Está bonita tu falda, ¿dónde la compraste? No tenías que ser genio para ver a dónde se dirigía la mirada de Hanemía Eres tan nefasto, Casutora Sonrió de lado por tu comentario, se acercó a ti con cara de preocupación Nada de ruido, cállate, no te vayas a mover, ¿ok? ¿Qué pasa, Casutora? No estoy para bromas ni juegos Tienes un mosco en la pierna, pero no te preocupes que ahorita la matamos Azotó su mano contra la piel expuesta de tu pierna Comenzando a sobar de arriba abajo, metiendo un poco de la falda para quitar la mosca Casutora, para allá, ¿qué estás haciendo? ¿Te pasa que cuando crees que la mosca está muerta, de repente sale volando? A mí me ha pasado varias veces y no quiero que te pase lo mismo No hay link porque me regaña mi mamá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!